Yo creo que hemos comprobado que las competencias en valores de los profesionales tienen una importancia fundamental y se ha percibido que como profesionales de todos los sectores que se les percibe en esos valores pues han respondido en general de una manera excelente y desde luego creo que es algo a reflexionar.